La casa de los famosos México. La jefa está enamorada de Nicola. ¿Verdad o mentira? Se queda desnudo. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Como sabemos, en la presente semana están haciendo una prueba semanal en el agua. Por esa cuestión, siempre terminan empapados y, posteriormente, tienen que cambiarse para el resto del día y las galas. No obstante, aparentemente a Nicola se le olvidó su ropa interior. En el vestidor, por ese motivo, fue el único que se quedó con toalla. Y después le dijo a la jefa una y otra vez que si le hacía el favor de abrirle este lugar. Pero aparentemente la jefa estaba ocupada y no lo había escuchado. Pero una vez que se percató que Nicola estaba desnudo, en ese momento le habló con una voz bastante plácida y tranquila, diciéndole que le hubiera dicho antes y que en un momento le abría tal lugar. Pero cuando estaban haciendo la prueba, al momento de dar indicaciones, nuevamente se dirigió a Nicola de una manera bastante apacible, diferente a como se dirige a otros elementos. Por ese motivo, ya más de un espectador está pensando que tal vez la jefa sea una Nicolita de Closet. Pues para nadie es un secreto que Nicola tiene unas fanáticas bastante fuertes y aparentemente más de una comenta que la jefa ya cayó también en sus garras. Así que dime tú qué opinas, suscríbete y activa las notificaciones.